Bueno, buenas noches, ahí puse a grabar. Vamos a empezar a trabajar algo que desde el punto de vista de cualquier negocio en particular tiene que ver, te diría, desde el negocio, o sea, de la faz comercial, de la faz sentimental, de la faz romántica, donde cada uno de nosotros puntualizamos siempre un cómo hacer las cosas desde la experiencia cotidiana, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando sale a bailar, o salía a bailar, y no se animaba a hablar con alguien, ¿qué hacía? Mirabas cómo hacían los demás. Y siempre está el más banana, el que se acerca, el caladura, y decís, ¿cómo hace para acercarse a hablar? ¿Y qué les dice? Y vos te pones al lado y creo que ni te animás a dar el primer paso. Entonces, todo eso tiene que ver con un juego de roles en el que cada uno empieza a actuar y el que le hace tímido, a ver, o sea, bueno, Elvio es el único hombre de acá, ¿no? A ver si hay algún otro hombre, pero, no, ya son mujeres. ¿Qué dice Simi? Simi Rival, no me gusta que... ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver qué dice Simi. Ah, Simi no va a estar escuchando nada porque está conectada por el teléfono. A ver, Simi dice, no me gusta que me hablen en inglés. Si es para latino, hablen en castellano. Está enojada Simi. ¿Alguien la conoce a Simi? Simi Rival. Eso puso en su nombre. La hablamos en inglés y la hacemos enojar. Igual no está escuchando nada porque está conectada del teléfono. Así que, si la conoce a Simi, vía el de que cambia la opción micrófonos y parlantes. Así, Simi está enojada. Bueno, este juego de roles y... sabemos de aprendizajes contantes, nos permite a nosotros poder ir desarrollando lo que en este aspecto fundamental hoy del negocio queremos trabajar. Entonces, primero que nada, voy a hacer algo en particular. Vamos a hacer algo. Primero voy a poner un video de dos películas. Uno que ya la vi otra vez, pero quiero volver a ponerla ahora porque vamos a trabajar sobre esto y el otro que no la vimos, pero también vamos a trabajar. Así que guardame un segundito. Vamos a hacer algo de daño en esta ciudad. ¡Hola! Meet the Joneses. I'm Steve Jones. Hi, this is Jen and Mick, and I'm Kate. They're beautiful. That's hot. Oh, I love this. Oh, the phone's great, but I was talking about the husband. They're popular. They're not just living the American dream. They're selling it. These are delicious. You like them? I'm just your catering. Shut the door there. I didn't know he was doing frozen. Can you believe it? Do the clients know how this works? Of course not. That's why it's called self-market. If people want you, they'll want what you've got. Gotta sell, sell, sell. Have you seen these new MP52 irons? Just added 40 yards to my drive. Very nice. Cool shirt, by the way. Under Armour. Sporting goods up 16%. Booyah. What you want to create is a ripple effect. I could die for that dining set. Nice. I don't know what you're showing off. You need to be guilty. Guilty. Yeah. Oh. This really wasn't covered in my orientation. But keeping up appearances. I have to ensure that my unit is selling their products. To the unit? That explains why we're separate bedrooms, perhaps. Is a full-time job. I'm your boss. I don't need to be friends. So this is just business, huh? Your numbers are looking good. Thanks, boss. This part is pretend. You don't realize the effect you have on people. You're a charismatic guy. And if you don't apply yourself, then that's all you're going to be. Honey, I am home. Well, I am home. What was that? Just applying myself. Bigger than yours. All I had to play it, yo. This whole act just gets through. You know, you can always just talk to your fake mother. It's natural that a family has problems. We're not a family. Unit? The Joneses. We have a 12 husband's life. You know, you've seen one, Mr. Jones. You've seen them all. Well, who's 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 who are? Vamos a... A hablar con alguien que está haciendo ruidos ahí. Que está en un bosque. En un bosque encantado. Está desmuteada. hola 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 recién asentida no es cierto como no te oigo esperamos un segundito ¿a quién estás matando? hola hola no están están mis hijos mirando la novela y me quieren hacer callar a mí y yo los hago callar a ellos ¿qué novela es? la novela de la monja la de las nueve ¿no es la de Onur? ¿no es Onur? no no Onur no no es la de la monjita esperanza esperanza mía se llama esperanza tuya bueno a ver ya que tengo acá dame un segundito bueno contanos un poquito para los que no te conocen quién sos vos bueno mi nombre es Gisela Lebecky yo vivo acá en Mar del Plata soy licenciada en administración de empresas tengo tres hijos soy separada y tengo un emprendimiento textil y hace dos meses que conocí Nuskin bueno nada y hoy soy ejecutiva ¡Muy bien! ¿qué hiciste para ser ejecutiva? ¿qué vendiste? bueno no vendí nada si alguien vio la película no sé si la vieron todos al principio yo tenía una actitud parecida a la vecina así como desesperada por mostrarle a todo el mundo lo que yo estaba haciendo y bueno después con los entrenamientos me di cuenta que que estaba haciendo las cosas mal y justamente bueno aproveché los entrenamientos y las reuniones y bueno mucho entrenamiento con vos Diego que eso me sirvió muchísimo y bueno trabajando en equipo y haciendo las cosas como hacen los que saben siguiendo los pasos de los que saben bueno acá estamos ¿para dónde querías caminar? ¿cómo? ¿para dónde queremos caminar? queremos subir la escalera del éxito por favor muchachos véanla es una película para reflexionar hoy por ejemplo estaba hablando con otra ejecutiva de Mis Ángeles de Charlie de Cato de Mar del Plata con Paula Patti y estábamos hablando sobre esto ¿no? de lo que representa para muchas personas bueno véanla la película porque es importantísima analizarla en todos los aspectos desde la vecina que fue buenísimo el otro día en una de las reuniones estaba trabajando y me junto con Gisela y con una ejecutiva en calificación que se llama Gabriela Feliz que está trabajando con ella y cuando llega después de haber visto la película le pregunto y me dice soy la vecina no hay que darle y contame Gisela por qué decía eso que era la vecina ¿qué hacía la vecina? porque la vecina era muy hostigadora era muy perseguía a la gente para mostrarle lo que ella vendía y pobrecita nadie le prestaba atención o sea por lástima por ahí le prestaban atención y Gabriela lo que hacía al principio también era como que llamaba a sus contactos y como que insistía entonces se identificó con la vecina bueno y después de ver la película empezamos a hablar de la onda expansiva ¿no? que es lo que nosotros tenemos que lograr la onda expansiva ahora una mujer tiene tiene atributos un hombre tiene atributos que te permiten sensualmente poder aproximarte a una relación de coincidencias ¿no? uno anda en la vida generalmente siempre anda buscando su match ¿no? su alma gemela su compañero y en los negocios pasa lo mismo porque uno tiene que hacer negocios con quien se siente bien vos tenés una socia y calculo que si vos no te llevás bien con tu socia la sociedad no funcionaría exactamente hace 11 años que estamos juntas si es así es como un matrimonio en realidad ¿qué pasó con nuestras sociedades? hay que tener mucha paciencia y tolerancia y bueno acuerdos y y tratar de de negociar no ganar-perder sino ganar-ganar ¿no? que lleguemos a un acuerdo una solución que beneficia a ambos bueno algo algo de lo que vamos a trabajar hoy y por eso quería también que bueno felicitarte primero por haber sido ejecutiva en casi un poquito más de un mes y medio desde que arrancaste vos te sientes ejecutiva pero a la vez ¿qué pasó debajo tuyo? Gabriela está en calificación ejecutiva en calificación estuvimos trabajando juntas de hecho este mes compartiste tu historia compartiste tu secreto y ayudaste a alguien aquí descubrir ¿te acordás la primera reunión de Gabriela? ¿acá en casa? sí ¿qué pasó? desde la primera vez muchas cosas pasaron ¿cómo? desde la primera reunión ahora en la actitud en las ganas en el desafío en el salir sola a ella a resolver a encontrarse con 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 dificultades encontrarse con cosas buenas con cosas malas al deprimirse ¿quién me llamaba? me decía ¿alguien o no? ¿qué pasaba? sí bueno ella la primera semana salió a llevarse el mundo por delante y bueno tuvo como nos pasó a todos ¿no? sus frustraciones porque por ahí la gente no recibía como ella quería que reciban el mensaje y bueno me llamaba y yo trataba de de motivarla otra vez que bueno que leyera esto que mirara esto bueno lo que vos me enseñaste a mí Diego entonces yo lo repetí con Gabriela y ahora bueno cambió un montón y está encaminada digamos y está siguiendo los pasos y seguramente ya va a ser lo mismo con con las personas que que está presentando algo que rescato yo de la película hay cosas para analizar es sumamente importante esta película desde el concepto social desde lo que es el marketing desde lo que es el estilo de vida desde lo que es la publicidad desde lo que es la publicidad engañosa hoy por ejemplo hablaba con Paula Pati en Mar del Plata de esto mismo que yo decía que el protagonista no con estas palabras pero si con otras parecidas que era un que fue un miedoso que la verán la película después donde alguien puede resolver todo desde adentro y generar un cambio o puede ¿sabes qué? tirar la bomba y decir más si saben quién pueda pero independientemente del análisis de la película del estilo de vida y de lo que muestran determinados países consumistas o determinadas culturas de consumo hay que tener presente en cómo nosotros queremos llevar adelante este negocio y cuán confiados estamos nosotros en que lo que tenemos es bueno esa es la gran diferencia en cuando alguien comercializa un producto por ejemplo pensemos esto para ustedes ¿le preocupará tanto 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 a Lionel Messi la capa que tiene que usar Head and Shoulders? ¿qué decísse? ¿cómo no te escuché Diego? ¿le preocupará tanto a Lionel Messi su caspa que tiene que usar Head and Shoulders? no creo pero sin embargo la usa o dice que la usa si no la usa miente y si la usa ¿por qué sale en televisión usando Head and Shoulders? no quizás si la usa y está tan copado con el producto que que sale a hacerlo y además le deben pagar bien bien y escúchame ¿y vos crees que Susana Jiménez se pone media silvana todos los días a la mañana? las veces que la vi está con media silvana ¿en dónde la ves? en la tele ¿pero eso es media silvana? no sabemos ahí es donde está el tema de la publicidad engañosa o de no o del estilo de vida engañoso porque te dicen que te tomes un a ver ¿qué te podés tomar? un a ver ¿cómo se llamaba este? que la realidad es no es muy agradable pero este showroom activia es ah sí están todas bárbaras con el activia ¿no? y aparecen con la pancita firme y aparecen firme ¿por qué? no digas por qué pero la pancita firme aparece después que se tomaron el showroom activia y fueron a algún lugar ¿no es cierto? no digas a dónde ¿ok? pero el estilo de vida aparte de que yo me tomo un showroom activia cuando se quede laxan no sé cuánto ¿yo estoy feliz por eso? quizás alguien sí estoy feliz por eso yo no creo que el común denominador de las personas por tomar el activia estén felices pero ¿qué estamos marcando nosotros? a través de la publicidad que hay ciertas personas que tienen resultados ahora cuando nosotros tenemos la posibilidad dentro de un negocio de mostrar efectivamente los resultados en minutos y no hay ninguna publicidad que nos ayuda porque contame la última publicidad que viste de las perlitas en Mirta Legrán ¿cuál fue? toda buenísima ¿la viste esa? no no yo tampoco la vi ¿por qué no vemos publicidades en Mirta Legrán de las perlitas cuando le pueden arreglar el cuello divinamente a Mirta? porque no hay publicidad no hay publicidad y si no hay publicidad no hay negocio entonces porque hablábamos el otro día de la diferencia entre ATL y BTL ¿alguien se acuerda de qué era eso? ATL y BTL los que pudieron escuchar algo la semana pasada ¿alguien se acuerda? ¿qué dice? ¿acaso lo quieren ganar dinero? repetí el nombre el nombre de la película porque recién entró ah, Claudio Arricetti no, no, no se repite se llama The Showness o Amor por Contrato ¿nadie se acuerda de lo de ATL y BTL? no me escucharon nada ni vieron el bueno ATL es above the line o sea por encima de la línea BTL o sea los que estudien marketing o comercialización o algo parecido lo van a ver el BTL es below the line ¿qué significa? que lo que nosotros hacemos en nuestro negocio es el contacto directo que es below the line significa que nosotros vamos sobre algo que va por debajo de lo que los canales masivos de comunicación utilizan el cine la televisión el video internet todo eso la radio todo eso funciona en un efecto macro ahora cuando nosotros vamos a lo particular tenemos que tener el mayor abordaje posible para poder no desaprovechar esa oportunidad porque esa oportunidad que tenemos nosotros es con el contacto uno a uno ¿sabes lo que es un contacto uno a uno? bien sí lo que hicimos ayer perfecto con Víctor sí contacto uno a uno hicimos ayer tuvimos una reunión buenísima ¿no? genial una reunión en la que no sabíamos ni en realidad yo no sabía ni nada ni a dónde estaba yendo porque no te había dado ni bola cuando me dijiste cuando tuviste preguntar de vuelta a ella o me dijiste diez veces y no te escuché una diseñadora divina una mujer de 44-45 años rubia, espléndida el típico perfil de diseñadora arquitecta pero me senté en una reunión en la que no iba a presentar porque no pensaba abrir la computadora me puse a hablar me puse a hablar no sé si en algún momento te pasó que te preguntaste ¿a dónde va a existir? ¿a dónde va a avanzar? pero yo no tenía ni idea dónde iba a ir estaba como calentando motores estaba esperando ver algo que me ayudase a disparar y lo que a mí me ayudó a disparar ¿a vos qué te dijiste? me pasó algo muy particular cuando esta persona que fuimos a ver empezó a hablar dijo un par de cosas como que tiraron abajo todo lo que yo pensaba ir a decirle antes de hablar y yo dije bueno nos tenemos que levantar y nos tenemos que ir y Diego dio vuelta a la reunión y terminó genial contale lo que dijo primero ella está bueno con marca no hay problema lo digo con marca no hay problema dijo no porque todas esas cosas de Amway que son una porquería todo ese negocio raro que no sé qué de multinivel y no sé cuánta cosa y yo dije bueno y ahora y ahí salió Diego pero ella tenía guardado algo ella sobre el concepto del negocio tenía un ¿cómo dicen? floritos floritos en la palabra ¿no? tenía algo que no le no le terminaba de cerrar pero sin embargo prejuicios prejuicios pero sin embargo ¿qué productos dijo contenta que consumía? Herbalife ¿qué otra cosa dijo? no recuerdo porque ahí me había puesto tan nerviosa que escuché Herbalife y ahí fue como que vi una lucecita y dije bueno pero vieron cómo es todo ¿por qué? porque para ella la limpieza no era algo importante y los productos de Amway que son excelentes apuntan a otra cosa completamente distinta que tu estilo de vida entonces hay que saber con qué cada uno se identifica con qué productos se identifica alguien que me ayude alguien que busque la palabra lujuria en Wikipedia o lujuria pongan en internet tengo un diccionario si es lo mismo acá cerca no la de Wikipedia la de Wikipedia me gusta pero la quiero buscar ahora de vuelta no porque recién estaba estaba viendo algo relacionado con la seducción en los negocios y un experimento en el cual empiezan a analizar cuál es el comportamiento la conducta de las personas relacionadas directamente con determinados productos de consumo que sirven para para acceder quizás a a a un estilo de vida inventado o justicio o creado hoy cuando hablábamos con Paula de esto tenía mucha razón estamos hablando de algo específicamente del negocio de lo que pasa en determinadas provincias en el país donde el crecimiento es distinto al que tenemos nosotros y por qué el de ellos sí o por qué el de ellos no por qué el sí o por qué el no y todo tiene un secreto y todo tiene algo guardado que con el tiempo si es bueno se sostiene y si es malo se cae entonces entonces estábamos hablando lo correcto lo correcto lo que debía ser lo que no debía ser y poníamos en consideración esto cuando los objetivos son tan tan importantes que no no interesan los medios entonces cuando salimos de esa reunión dice Zapin ahora que volvía a Gisela cuando salimos de esta reunión nos fuimos enfrente yo estaba muerto de hambre y nos fuimos a yo tomar una Coca-Cola y ya nos sentíamos mal los dos no sé que nos sucedía que estábamos con nada como con atmósferas como 20 atmósferas encima y fuimos tomando una Coca-Cola y yo una Coca-Cola hice un café y nos pusimos a hablar y en un momento yo me levanto porque fui no sé a pedir algo para comer creo y estábamos sentados los dos y para cualquier persona que pasa el aspecto es es decir es un hombre y una mujer el primero que vas a pensar es que ¿qué son? ¿son socios? ¿son amigos? ¿o que es una pareja? ¿qué pensás vos? ¿quién dice cuando ves un hombre y una mujer por la calle? ¿o tomamos la calle en un lugar? sí lo que uno primero piensa que son pareja es algo que estén con la computadora o con algo que ves que por ahí es de trabajo pero nosotros teníamos el teléfono nada más no el teléfono no nos estábamos dando hola porque estábamos llamando de lo que pasó pero veníamos hablando de algo que teníamos que hacer que era empezar a trabajar con el contacto en frío empezar a moldear un poco el carácter nuestro en la calle entonces yo me levanté y cuando me levanto y vuelvo me encuentro con cuando llegué hablando con el camarero bueno, el mozo y contale la actitud porque estuvo bueno esto como ejercicio ¿qué pasó? yo le digo te veo cara conocida y me dice ah sí no te veo los ojos me dice entonces yo me saco los lentes y me dice puede ser que nos conozcamos y justo llega Diego y él cambió de actitud el mozo sí se puso como medio nervioso y le digo a Diego no, le estaba diciendo que le veo cara conocida de algún lado ah bueno de otra vida quizás dice él entonces Diego le dice ah crecen esas cosas en la energía sí, sí algo sí dijo de algún lado venimos y se fue después volvió a traernos el tostado pará, pará contame que me dijiste vos ahí ¿cómo? ahí que me dijiste en ese momento ¿te acordás? no con la palabra no con la palabra que me lo dijiste pero como dijiste me arruinaste la situación ah, me arruinaste la situación Diego justo apareciste le estaba por sacar el teléfono te dije yo volvió volvió con el sándwich y le dije ya sé dónde te conozco ¿surfeás? sí, me dijo surfeo bueno, le empezamos a preguntar qué horario hacía y si surfeaba siempre si no surfeaba entonces Diego le contó que estábamos con unos productos para deportistas de alto rendimiento y qué sé yo dijo ah, qué interesante ah, te interesa le digo bueno, mirá te podemos contar un día que tengas tiempo ah, sí me encantaría buenísimo bueno, dame tu teléfono le digo que yo te llamo y te digo cómo hacemos ah, buenísimo sí, bueno me dio el teléfono así que ya lo agendé y bueno lo vamos a invitar para el viernes fíjate ahí ahí lo que pasó fue yo le pregunto aparte de esto qué hace me dice nada y cuánto trabajas acá día por medio ¿no? automáticamente estás diciendo de que es una persona que tiene tiempo para escucharte o sea que ibas a elegir el día que no trabaje para hablarle pero en ese momento cuando él estaba más preocupado en que yo podía ser el marido, el esposo lo que sea y él, no sé en la actitud de camarero es decir el camarero la camarera el camarero el mozo la persona de la barra tiene una actitud seductora siempre ¿por qué? porque tiene que lograr que vos consumas más y que le digas trabajar bien para dejar una buena propina es para lo que está ahí es un momento en lo que está tiene una hora 40 minutos media hora para atenderte y servirte es lo que hace pero en ese momento él se puso nervioso porque no sabía qué estaba pasando conmigo ahí o por qué yo estaba ahí o en qué situación entonces ¿qué hice yo? porque tampoco lo recién lo mencionaste yo le dije ¿qué le dije? éramos socios nosotros ah sí, es verdad entonces me encargué de ya ponerte en un lugar distinto del que él podía llegar a asumir entonces te saco de ese lugar y te pongo en el lugar donde vos sos mi socio y le dije ¿por qué no me das si ya le contás? entonces yo me corro a un costado y hago que ella se mueva ahora ¿de qué sirve este juego de pareja? este juego de pareja sirve tanto para un hombre y una mujer como para una mujer con un hombre ¿por qué? porque estamos hablando de seducción y al yo romper esa barrera de que yo no tenía ninguna ventilación afectiva en este caso con mi socia en el negocio él recibió la información y se tranquilizó y quizás el viernes vaya a la presentación de negocios de Moral Plata bueno ¿a qué voy con esto? que hoy sí se decía que el matrimonio en la sociedad es como un matrimonio la razón tiene que ser ganar-ganar bueno ¿cuántos socios tenés hoy en el negocio? ¿cómo? ¿cuántos socios tenés en este negocio? que conozco porque creo que todos somos socios que conozco bueno vos, Gabriela Paula todo el equipo de acá de Mar del Plata ¿no? bien mi hermana que también está empezando bueno creo que todos trabajamos como socios ahí está si a mí me llama alguien que no conozco para pedirme ayuda no sé alguien que por ejemplo me vea hoy y siente que que una persona contacto suyo se puede identificar conmigo y me llama para validar algo obviamente que voy a estar ahí creo que todos somos socios ¿no? bien pero hay muchos socios que vos no elegiste en este negocio que aparecieron solos que iban a aparecer solos por ejemplo ¿qué hice yo? yo a Gabriela Feliz no la elegí como socia es verdad y vino por vos bueno hay algo que en la sociedad se llama afectio societatis que es del latín que es la afección que tiene que existir para que haya una sociedad que es el amor en el matrimonio que será el compañerismo en la amistad que será la fidelidad también en el matrimonio junto con el amor un montón de aspectos que hacen que las cosas se consoliden pero ¿cuántas cosas recibimos por añadidura nosotros sin darnos cuenta? y esas cosas que recibimos hoy son son las semillitas de lo que está generándose entonces vamos a trabajar sobre esto cuando les pedí recién Elvio me habló de lo que es lujuria y me dice bueno lujuria del latín luxus abundancia exuberancia es el deseo sexual desordenado e incontrolable ¿a dónde voy yo? ¿ustedes qué creen? ¿que voy a esto? no, no voy a esto voy a que existe un sentido no sexual de la lujuria que se refiere a un deseo apasionado de algo decime ¿vos tenés lujuria? ¿sí sé? sí sí ¿sí? ¿también? ¿sos una persona lujuriosa? sí, sí sí, sí me quedo con eso sí ahora en estos ejercicios que les conté yo que estaba viendo de YouTube cómo funcionaba había varios tips uno era que una mujer vaya caminando por la calle y poner a los autos que iban manejados por hombres un radar para controlar la velocidad ¿qué pasaba con esa mujer divina caminando por la calle con una lola bárbara así esto y una retaguardia perfecta ¿qué pasaba? los autos disminuían y cuando disminuían automáticamente se genera algo que ahora me olvidé la palabra que es como si fuera no sé hacer cuenta que es capaz que eh eh Paula Patti sabe algo más química como si fuera papadomina una cosa así que viene a ser como un químico dentro de nuestro cuerpo que empieza a despertarse cuando nosotros empezamos a generar cierto tipo de excitación esa excitación que tenemos nosotros no es la excitación solo sexual sino tiene que ver con la de saber que algo nos está gustando es como la endorfina calculo que se genera cuando cuando haces una actividad física o cuando comes chocolate eh ¿qué te hace el chocolate? te libera que endorfina a mí me preguntás tal que sepa ahora sé que sabe endorfina dice Paula sí feromonas bien ahí está ahí está la química eh todo esto que nos pasa tiene una explicación química o sea que hasta el amor tiene una explicación química los sentimientos lo que nos es decir hay algo que está pasando adentro que genera lo que nos pasa si no sería quizás todo demasiado qué sé yo inventado no tendría una raíz y todo esto que estamos hablando ahora que ustedes dirán Diego estás re loco cada vez estás más loco y les digo que sí que tienen razón que cada vez estoy más loco tiene que ver con encontrar la mayor cantidad posible de herramientas y poder utilizarlas en este trabajo por eso hoy les muestro una película les hablo de de la experiencia de Gise ayer y Víctor en el en el café este no me acuerdo cómo se llama en italiano la experiencia con Ivonne cuando fuimos a una reunión la experiencia de Paula cuando vio la película todo nuestro mundo está rodeado por experiencias la experiencia que adquirió Gise por las malas experiencias mías es decir Gise le da experiencia a Gabriela a Gabi buenas ¿por qué? porque yo le conté las malas mías y las malas mías sacaron las buenas entonces este negocio funciona de esta manera ahora para avanzar sobre algo particular que tiene que ver con esto que estamos hablando nosotros que es la seducción en el negocio como yo seduzco vamos a me voy a poner otro otro avance una película que si la tienen que haber visto y ahora vamos a también a tocarla para los que la vieron la vieron No es perfecto. Vamos a ver si la relobinamos un poquito y le damos tiempo. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a bajar la resolución así la podemos tener alrededor. Vamos a bajar la resolución. No. 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 nos queda jueves, viernes y sábado para poder cerrar el mes y empezamos a pensar muchas cosas. Miren por favor, de Jones, miren, les quiero decir que hay un montón, un montón de estrategias que las tenemos que recordar, solamente hay que replicarla. En este caso de Will Smith, que es el recomendador, el hacedor, el experto en seducción, no lo sabe de todo. Y ayer me di cuenta que yo tampoco la siento mal. Entonces, la experiencia del día a día hace que vos te sorprendas cuando tus distribuidores, ejecutivos, adquieren con experiencia y tenemos que estar sumamente atentos a lo que ellos te dicen porque lo que te dicen ellos están viendo en el mercado y esto es como los hijos. Mi hijo me está viniendo a funcionar con el medio ambiente, como quizás en mi vida lo aprendí, pero ¿por qué tiempo yo tengo un chico preparado para hacer esto? Bueno, los hijos del negocio son todos tú, toda tu descendencia y son tus socios. Así que no importa que no los hayas elegido, sabés que alguien los eligió y que hiciste elección, vino de parte de un downline tuyo, es porque fue una buena elección. Así que gracias Gise por haber aparecido en mi vida, por haberte conocido, sos una excelente compañera. Trajiste a otra amiga que está dando sus pasos y está bueno porque juntos crecemos, nos divertimos y aunque seamos tres, cuatro, cinco reunidos a veces en una casa charlando, con una presentación que no vaya nadie o que vayan dos o que vayan tres, sabemos que lo que decidimos hacer lo hacemos con placer, con cariño y bueno, en este día en mayo va a ser el testigo de lo que sembramos este mes. Bueno, muchas gracias a vos y a todos y bueno, seguimos para adelante con la onda expansiva. Vale. ¿Y qué queremos hacer? ¿Subir qué? Subir la escalera del éxito. Chau, chau. Chau, gracias. Bueno. ¿Vieron cómo se improvisan? Vamos a hacer esto. Diseño de la experiencia, de la experiencia de marca, la seducción, la seducción para todos nosotros, llevado desde el punto de vista de lo comercial, tiene que ver con postura. Como uno, ay, vieron, no le conté todo lo del ejercicio, bueno, lo de la luz y lo lo guardo para el próximo, por eso no vamos a llegar. Entender que generalmente todos encontramos una forma de escudarnos, ¿no? Una forma de escudarnos en tener siempre algo en la mano o la cartera o las llaves o en un boliche, en un boliche, en una, no sé cómo se llama, en un bar, tener un vaso, un vaso con un trago o una botella en la mano. Si yo soy James Bond y te digo que pongo un vaso, bueno, la verdad es una zarbola porque soy James Bond 007, pero el tener algo en la mano genera como una especie de escudo, nosotros creemos que es un escudo, pero para la otra persona es algo que se está interponiendo, es como una ofensa. Entonces, si yo voy con un vaso a conocer a alguien, el vaso lo tengo que llevar a la cintura, abajo o no, enfrente, es decir, no tengo que poner nada de separación entre la persona y la otra persona y la mía, ¿ok? Entonces, moverse con gracia, moverse con delicadeza, hace que la otra persona, cuando se encuentra con vos, te ve de una manera no ofensiva. Por ejemplo, posturas cerradas. Han visto quizás en cualquier presentación la persona que está con los brazos cerrados o que está con las llaves o con la cartera agarradísima que pareciera que se la van a robar. Pero esos brazos y piernas cruzadas indican que estás en la defensiva y no estás falta de confianza en vos mismo. Entonces, piensen cuando ustedes hablan cómo se conducen y de esta manera identifíquenlo en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de la seducción, no solo desde lo comercial, sino cómo utilizamos una herramienta de seducción desde lo emocional o sentimental con personas que no conocemos, que las tenemos en una presentación de negocios y que yo lo que quiero es que se descontracture. Es decir, hay muchos ejercicios. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de hablar con alguien que no conocía y que esa persona creía que yo era reencontra amigo de la tía que me dio el teléfono y yo a la tía la conocí una sola vez. Me dio el teléfono de la sobrina para que la llame. Y estoy hablando de una hora, una chica divina, una gerente de un hotel en Buenos Aires, un hotel muy lindo, en Puerto Madero y lo que sea. Y yo contándole y dije, ¿qué hago? ¿Qué le cuento? Si yo ya estaba recién en el trabajo hace tres meses, tres semanas que empezó, venía de otro hotel bueno que es el Faena, se pasó a otro hotel. Y yo dije, ¿qué le puedo decir yo? ¿Qué le puedo decir? Y le dije, si yo lo que tengo que contar es lo que me pasa nada más. Y lograr una conexión a partir de lo que me pasa. Entonces, quizás estemos hablando mucho tiempo nosotros sin escuchar lo que la otra persona tiene para decir. Yo lo que tengo que hacer es dejar que la otra persona hable, que me tire información, que me tire, que me diga qué es lo que le pasa y qué es lo que quiere. De manera de ver yo cómo puedo ayudarla. Entonces, si yo pongo a Enrique Iglesias, por más que me cruce de brazos, esté con barba o lo que sea, me van a dar bola. Cuando uno se pone replegado de esa manera, no es asociable de querer conocer a alguien. Nosotros en este negocio queremos conocer a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, si yo me pongo así, no me van a dar pelota segura. Pero si Enrique se pone así, seguramente le van a dar bola. Tocará a la chica. En la primera de cambio, ¿no? El desesperado. El que va desesperado hace eso. Hay momentos en los cuales lo tenés que hacer en serio y bien. Y te van a pedir que lo hagas bien, ¿no? Pedir lo que lo hagas bien. Se está volando mi casa. Pedir lo que lo... ¿Ustedes sienten todos los ruidos acá? No. Las ventanas en cualquier momento, tipo poltergeist. Hacer lo que lo hagas bien es el momento en el que lo tenés que hacer bien. ¿Y cuándo lo tenés que hacer bien? Cuando tenés que dar todo. ¿Y por qué? Porque hay veces que solamente algo es un tacto. Es pasarle el codo. Es pasarle el brazo. Es, no sé, quitarle la pestaña. Hacer el chiste tonto de los tres deseos. O correr el pelito. Bueno, circunstancias. X te llevan a que actúes de determinada forma. Pero en este negocio no vamos a ir a tocar a nadie. O quizás sí. Quizás es de la demo. Vos tenés que tener una delicadeza. Yo hoy soy muerto. Porque cada vez que hago una demostración, te digo, yo soy un animal de Dios. Que con mis manos tocas. Pero no importa. Yo te voy a hacer más joven. Así que no te preocupes en cuánto... Cuántas delicadezas yo pongo en este momento. Sí, concentrate en cómo va a quedar tu cara. Bueno, estas son las que las circunstancias... A ver qué dice Claudia recién te dijiste. Nos queda jueves, viernes y sábado. Ese tiempo tenemos para cerrar el mes. Jueves y viernes para cerrar. Y se pueden pagar el sábado los pedidos que están hechos el viernes. ¿Ok? 1 de mayo es viernes. Con excepción, te permiten que pagues un pedido a último momento del sábado. Pagar. No hacerlo. Y pagarlo con tarjeta, por supuesto. Entonces... Yo lo que tengo es la posibilidad de poder hacer todo lo que tenga que hacer en un momento determinado. No antes. No antes de conocer a la persona. ¿Qué significa esto? Cuando vean la película, queremos subir la escalera del éxito. Yo tengo que tener... Persistencia, no insistencia. Yo tengo que ser constante en lo que hago. Pero no desesperado. Entonces, mi desesperación va a marcar el alejamiento o no de la persona a la cual yo le estoy contando. En este caso, un modelo de negocio. Por ejemplo, típico de los malos vendedores y cancheros de la disco es ir de frente. Acercarte directamente cara a cara. Esto es, en un 90% de los casos, generar una reacción negativa. Ponerte a la defensiva. El banana que va de una en cara y se acerca. Siempre asegurarte de lavarte bien los dientes. Asegurarte de tener perfume o de oler rico. Pero son tips que no tienen que ver con el negocio. Diego, sí tienen que ver con el negocio. Diego, sí. Yo voy a una reunión y no me corté las uñas. Uy, hablando de mis uñas. A cortar. O voy a una reunión y no me arreglé. Hoy yo igualmente estoy más descontracturado. Ando con zapatillas de vestir, con zapatillas más casual. Pero porque yo también cuento lo que yo hago. Entonces yo me muestro como soy. Quizás me pongo un saco, pero no me pongo una corbata. Bueno, el resto de mis equipos, uno de los equipos más grandes de Buenos Aires, que trabajan en parte de mi organización, ellos sí se visten de una manera elegante, pero quizás más acartonada. Ahora, cuando yo voy a sus presentaciones, trato de ir un poco más elegante, no tan acartonado, pero porque yo ya no soy el perfil acartonado. Entonces yo no me siento cómodo. Y si vos tenés a alguien que anda en skate o alguien que anda en bicicleta, quiere llegar en bicicleta, que llegue en bicicleta y que muestre su estilo de vida. No te voy a pedir que se ponga a hacer freestyle ni wheelies adentro del salón. Pero sí poder mostrar tu estilo de vida. Entonces, esto que sucede con estas personas, que llegan de frente haciéndose los bananas o los cancheros, va a denotar agresividad por más buenas tensiones que lleves. No, es como que está siendo agresivo en el contacto. Y en esto tenemos que tener mucho, mucho tacto. Recuerden, es contacto lo que hacemos nosotros y lo hacemos con mucho tacto. Por ejemplo, tenés que acercarte de costado, no ir de frente, no asustar a la persona. Es menos agresivo ir de costado que ir de frente. Y esto es algo universal, por ejemplo, en los animales, en los mamíferos. Es decir, ir de frente a un caballo va a hacer que quizás te pegue un cabezazo. Ir de atrás a un caballo va a hacer que te pegue una patada. Ir a un perro de frente a darle la comida te va a pegue un tarascón. En cambio, si lo das de costado, no sé, eso sí es verdad. Cuando vos le das de comer del costado, lo agarra de costado. Si va a acoso, capaz que te pegue el tarascón. Entonces, entender esto. Miren qué fea imagen esta. No hay cosa más fea que esta imagen. No me gusta. No busqué y no la cambié. Pero no porque sea caballo feo, sino porque, no sé, no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El acercamiento requiere tacto. Mucha paciencia, persistencia y pasión. Vimos que la lujuria, en el no sentido sexual, tiene que ver con la pasión por algo. La pasión exacerbada por algo. Saber esperar el momento justo en circunstancias ilógicas. Elegir la persona correcta en el lugar indicado. El amor es para toda la vida. Al menos, yo lo quiero así. Hay veces que no se da. Hay que volver a intentarlo y así va a llegar. Esto es lo mismo con el negocio y el contacto. Cómo yo voy a contactar y cómo voy a acercarme a determinadas personas. ¿Cuándo? En el momento justo. A la hora indicada. ¿Y qué vamos a hacer? Todo absolutamente vamos a hacer. ¿Por qué? Porque las relaciones tienen que ser simples. El acercamiento tiene que ser natural. Uno tiene que saber que las cosas se van a dar cuando se tengan que dar en el momento específico que se tengan que dar. Y nos tienen que recibir de esa manera simple y natural. ¿Cuándo hay que activarse? Ahora. Ya mismo. ¿Por qué? Porque nos quedan dos días para el fin de mes. Nos quedan dos días para el cierre. Qué bueno es tener ejecutivos que cerraron ya el lunes y que me dicen. Mi semana me voy a tomar tranquila para preparar. Es perfecto. El mejor cierre. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es el mejor cierre? Hay que estar planificando el mejor inicio. Y el mejor inicio, ¿saben cuál es? El que terminó con un buen cierre. ¿Cuándo? Una semana antes. Una semana antes tener todos los puntos metidos. Bueno, para esto hay que tener estrategias. Y para las estrategias hay que ser estratega. Hay que ser inteligente. Hay que trabajar el momento. Y el momento, ¿cuándo es? Ahora. Entonces. Reconozcamos la importancia de nuestra marca. ¿Cómo funcionamos nosotros? Esto fue lo del entrenamiento anterior. Véanlo, por favor. Está en YouTube. Un channel. Está en YouTube. Involucrarnos en las nuevas comunicaciones y su interrelación con nuestra marca. Saber que las cosas evolucionan y las marcas se comunican de manera distinta. Buscar embajadores de la marca como representantes. Ese representante que va a hacer que tu producto esté a la vanguardia. Diseñar experiencias con aplicaciones visuales, verbales y operativas de la marca. Recuerden cómo presentemos los atributos de la marca. Incrementar tus ventas midiendo resultados. Todo esto va a incrementar tus ventas y va a permitirte medir resultados. Así que, si les gustó algo de lo que vimos, piensen que qué maravilla es que nadie tenga que esperar ni un instante para empezar a mejorar el mundo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a empezar a mejorar el mundo de cada una de las personas que conozcamos simplemente con una sonrisa. Saben que, bueno, los quiero mucho. No corten, todavía no se vayan. Voy a saludarlos uno por uno y nos vamos a despedir con un video de la compañía. Manda un beso grande y digo que a Toño de Mar del Plata, a Claudia Ricetti, a Elio Rafael Galvez, a Florencia Cardoso, a Aurila Feliz de Mar del Plata, Gisela Guinness, Mainini de Coronel Suárez, Gisela Ebecki de Mar del Plata, Claudio Ricetti es de Córdoba, un lugar que parecía algo, que parecía a Corrientes, ¿no? Isabel Guridi, no sé si sabes dónde estás, Laura Chavira, Paula Patti de Mar del Plata, Beso Grande, Silvana Viñas de Buenos Aires, de Córdoba, de Córdoba. Virginia Dipache, Virginia Sandoval, Janina Suárez. A ver si alguien me dice, Beso, Saludos de Concordia, Elvio de Concordia, Correña Carollara, Gloria Ricetti, ahí está, ya he dicho corriente. Me quiere igual, te quiero, gracias, Pau, igual no dormí la siesta. ¡Ja! Te comí la cabeza, placa. Le dije empleada pública hoy, pues iba a dormir la... Ese es buenísimo, bueno, ¿saben qué? La que terminó el mes con 3.000 y pico de puntos, una semana antes de terminar el mes fue Paula Patti. Y hoy me dijo, me voy a dormir la siesta, pasé por la casa a la tarde a buscar algo. Y me dicen, ah, me voy a dormir la siesta ahora. Y le digo, empleada pública. Y casi le despierto la bronca porque me estaba ahí como diciéndome, yo llegué a fin de mes y una semana antes. Bueno, esto es lo que tengo que tener, ¿eh? Terminar el mes para poder programar. ¿Y qué dijo? Acabo de traerme no sé cuántos mails de contactos para poder yo arrancar de vuelta con contactos en fríos o contactos cálidos la semana que viene. ¿Está bien? Terminar sin quemarse. Muy bien, Paula. No podés. Sí puedo, puedo, soy. Puedo, puedo. Y te deschavo. Y tengo ganas de chavar muchas cosas de muchos, pero no las digo, me las guardo. De mí ya saben, no podés decir nada porque el derecho a réplica lo tengo yo. ¿Ok? Si será Lebeki, ya sabés. Si vos querés decir algo en contra de mí alguna vez, yo te muteo y no te dejo hablar. Bueno, beso grande a todos. Cuídense, los quiero mucho. Y nos vamos con esto. Hasta la semana que viene. Que tengan lo mejor de los fieles. Gracias. 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 Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Ya saben, si mañana no aparezco es que me inunde. Besos. Bye, bye.